Javier, te voy a leer la siguiente noticia, la primera de todos. Dice, el documento del Congreso que allana el plancha vista de Moncloa, atención, una reunión Sánchez-Maduro. Al parecer, el gobierno de Pedro Sánchez avanza en su plancha vista de celebrar una reunión con el dictador Nicolás Maduro en España. Un documento que del Congreso de Diputados ayudaría a allanar el polémico encuentro ya que establece que el gobierno recuerda que no hay prohibición de sobrevuelos para aviones venezolanos en el marco de las sanciones de la Unión Europea. Se trata de la respuesta que transmiten desde Moncloa al diputado Pablo Cambronero después de que preguntó por la vulneración de las sanciones que prohíben la entrada, espacio aéreo incluido, de miembros de la dictadura venezolana a la Unión Europea. Justamente, el documento donde el gobierno PSOE-Podemos recalca que Nicolás Maduro no tiene prohibida la entrada en territorio de la Unión Europea. También es cierto que las sanciones de la Unión Europea para las figuras de la dictadura venezolana nunca fueron un freno para aceptar su llegada a España, como quedó demostrado en el polémico de Seagate, donde la número dos del dictador Maduro logró acceder al aeropuerto madrileño de Barajas. La respuesta del gobierno al diputado Cambronero llega poco después de conocer que el presidente del gobierno acabó metido en un jardín tras ofrecerse a finales de agosto a padrinar las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, así como lo adelantó en su momento periodista digital. La propuesta del líder del Partido Socialista podrá acabar con el dictador Nicolás Maduro paseándose por los pasillos de la Moncloa. Y todos ustedes se preguntaron ¿por qué? Porque Maduro también se ha unido a esa propuesta y por lo tanto tendría que venir aquí. Javier, ¿qué opinas que España, porque al final la imagen de España, sea pisoteada por Sánchez, por los terroristas colombianos, por el señor Maduro, y al final aquí parezca que en Venezuela no pasa nada, que Venezuela no es una narcodictadura, que no se está matando a los venezolanos y que se intente blanquear a ese sátrapa de Caracas? Bueno, tú lo has dicho antes. Ya hemos pasado por la situación en la que entró Delphi Rodríguez con las famosas 40 maletas o lo que fuera. El hecho se denunció y que yo sepa no ha pasado absolutamente nada o con mucho que se ha archivado. Entonces, ya nos hemos acostumbrado, por desgracia, a que Sánchez haga lo que le dé la gana y el problema es que Sánchez también se ha acostumbrado a que haciendo lo que le dé la gana nunca le pasa nada. Entonces, ahora aquí habría que repartir las culpas porque Sánchez tiene culpa de hacer lo que le dé la gana y saltarse la ley a la torera, pero nosotros, los españoles, como sociedad, también tenemos la culpa de permitir que Sánchez haga siempre lo que le dé la gana y siga sin pasar nada. Si te das cuenta, llevamos tres años de escándalos continuos, diarios y con sucesos de lo que nunca pensábamos que pudiéramos llegar a ver y aquí nunca pasa nada. Entonces, ya a estas alturas de la película, la culpa es repartida, Jesús. ¡Gracias!